Este domingo 14 de julio, Florida Blanca celebrará con caravanas el Día de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. Por ello, la Administración Municipal, Tránsito y los Organismos de Socorro se reunieron para coordinar acciones conjuntas a fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Es un evento en el cual Florida Blanca es epicentro de todos esos recorridos que se hacen. Y lo que hacemos es hacer acompañamiento con todos los organismos de seguridad y socorro para que estos recorridos que se hacen se realicen de manera segura. Para todos los florideños y es un tema principal el día de hoy y demás actividades organizadas por la Alcaldía de Florida Blanca. Otros eventos de fin de semana son la Bailatón Day de Florida en el Parque Principal este sábado 13 de julio y una ronda más del Festival de Música Campesina el domingo en la vereda La Despensa.